El Bosque de las Palabras, en el día de hoy, 11 calles. Acaban de concederle a mi compañera en Onda Acero Marbella, Concha Montes, un accesi en el XXI Concurso de Cuentos Ciudad de Marbella, que patrocina la Fundación José Banús y Pilar Calvo. Ella ha titulado Su trabajo, que en realidad es un biocuento, pues está compuesto de biografía y cuento, o biografía de cuento, 11 calles, el olvido habita donde. 11, escrito con número, ese de los dos unos. No puedo decir que me haya sorprendido su lirismo, ¿por qué no? Ni su sintasis, ¿por qué no? Ni el conjunto poético que subyace en un relato tan personal, crudo e incisivo. Y no puedo decirlo, porque Concha Montes, mi compañera, es eso y mucho más, que ella misma aún no ha descubierto, y de lo que los demás que habitamos a su alrededor sí sabemos. Su biocuento tiene una sinceridad enternecedora, una verdad simétrica, una literatura, con la que nos cuenta sus procesos de vida, especialmente arrebatadora, que eleva su lenguaje al lenguaje radiofónico, que en realidad ha sido y es su lengua, su lenguaje vernáculo. Concha Montes, por su padre, García, por su madre, dice el lenguaje y lo escribe para ser entendido, no a la pata a la llana, sino con un quebranto irónico, que nace de la propia naturaleza de esta mujer, que los dioses no se atreven a contradecir, claro, ni tampoco a tocar con sus varitas mágicas. Es por eso que tras las once calles por las que ha transitado, aún piensa en transitar alguna más, como retando a las divinidades que le han negado el pal, el pan y la sal, a que eleven la dignidad de la mujer, de todas las mujeres, de esta mujer, a la categoría de semidiosa. Pues Concha es diosa, y Concha es humana. Diosa, cuando enaltece el cosmos con su bonomía, y humana, cuando la pasión arrebatadora de su temperamento, la dudan. Mañana, tu olvido habitará donde. Está bien, si a ti te vale, Concha, pero, seguro, que ninguna de las personas que te hemos habitado, te olvidaremos. Y eso ya, querida amiga, es ser inmortal. Y en fin, ya sabes, la inmortalidad es cosa de dioses. En esta edición del concurso, el primer premio se le concedió a Juan Manuel Sáenz Peña, en la categoría de adulto, por el cuento titulado Lobos, y a Marta Guijarro Ruiz, en la categoría infantil, por el titulado La gallina Simona. Finalmente, quiero unirme a las felicitaciones a los premiados, y en especial, agradecer a la Fundación José Banús y Pilar Calvo, que con su intervención, hacen posible, que las vertientes de la cultura estén presentes en nuestra ciudad, para ser asidas por todas las personas que la amamos. Gracias.